Es el Vivi Los del Caribe Laia del Carmen Yeah 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 Mira como yo lo hago Me vale si no satisfago Me comporto como un vago Me siento feliz y te cago Hace tiempo que dejé de ser Quien yo creía que era No quiero volver a fumar Pero mi ansia desespera La cosa es severa, una nueva era Esa mami sabe que le hago lo que ella quiera El éxito espera como quisiera Que todo pudiera volver a ser como antes Cuando era despreocupado Y tenía muchos amantes Me convierto en ese wey Que ya no es interesante La vida me dio una putiza Pero ya traigo puestos los guantes Una vida sin carencias Es lo que yo busco Ante la adversidad Créeme que nunca me busco Me adapto fácil al cambio Cualquier cambio brusco Esa morrita me ama Aunque sabe que soy cusco ¿Cómo me trata este trato? Me drogué pa' pasar el rato Si quieres te paso el dato Yo ya le firmé el contrato Guacha como yo lo hago Guacha como yo lo hago Puro estilo cabrón Y si te dejo te pago Guacha como yo lo hago Guacha como yo lo hago Puro estilo cabrón Y si te dejo te pago La vida está cara Aguante la vara No compro Gucci ni Zara Siempre me han gustado las cosas claras Acto como si nada me dañara Mi mente está clara Porque siente como si la atraparan Hablas a cada rato Como si te extrañara Si te extrañara Ya bebí Ya drogué Ya viví Ya soñé Desperté Ya me fui Ya llegué Guacha como yo lo hago Guacha como yo lo hago Puro estilo cabrón Y si te dejo te pago Guacha como yo lo hago Guacha como yo lo hago Puro estilo cabrón Y si te dejo te pago Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jajajajajaja Acholos record Cancun Quintana Roo Hasta tus oídos wey No te do po abre No te do po